...y un saludo muy especial a las bellas de la Cumbia y amigos Yarno como siempre apoyándonos y seguimos, gracias a los chicos de Cuyanga por acompañarnos, muchísimas gracias chicos y ustedes quieren seguir escuchando buenos éxitos, éxitos que se hicieron grandes en nuestras noches así es, generación tras generación, podemos dejar unos buenos en el corazón de todos los peruanos así que, vamos ahora, con esto que dice y suena chicos, cuando quiera, así y nosotros somos, el grande de Dios que no daría yo porque te crees, que no daría yo porque te crees, que no daría yo porque te crees, pero no daría yo porque te crees, que no daría yo porque te crees, que no lagi no entiendo Y este cariño loco me está matando, la llama de tu amor me está quemando. ¡Aquí está! ¡Aquí está arriba, chico! ¡Se luce, se luce! ¡Aquí está! ¡Vamos a la izquierda! ¡Vamos a la izquierda! ¡Aquí está arriba, chico! ¡Aquí está arriba, chico! ¡No se luce! ¡Aquí está en laЛumaz! ¡Aquí está en la�umaz! ¡Vamos a la izquierda! ¡No! ¡Puás a la izquierda! ¡Dó Investí! ¡Aquí está! Y este cariño rojo me está matando, la llama de tu amor me está quemando ¡Muchas niños! ¡Muchas niños! ¡El grande encuentro! Y este cariño rojo me está matando, la llama de tu amor me está quemando Y este cariño rojo me está matando, la llama de tu amor me está quemando Y este cariño rojo me está matando, la llama de tu amor me está quemando ¡Gracias!